y bueno 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 amigos de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web y como tiene que ser yo soy de hermano el único boni bonitillo que informa trayéndote como siempre lo que acontece mi gente gracias por su sintonía y gracias por la paciencia ya que estoy haciendo vídeo aquí desde el vehículo y yo sé que no es lo mismo que yo lo siempre que hablo de un tema les voy mostrando las pruebas las fuentes y es un poco más dinámico la forma en que yo hago mis vídeos pero ya ustedes saben en la situación que me encuentro y por tal razón lo estoy haciendo desde el vehículo un vídeo de manera exclusiva en donde se ve a una ciudadana dominicana en la provincia de la vega en un campito de la vega en donde lamentablemente unos asaltantes en a conduciendo un vehículo un vehículo de cuatro gomas bajan el cristal y les roban la cartera y la arrastran por toda la avenida te tengo esas imágenes quédate hasta el final del vídeo para que veas esas imágenes de manera exclusiva en el momento exacto en la cámara de seguridad grabó ese momento otra cosa antes de darle play a ese vídeo si quieren ver mi vídeo en donde le estoy hablando de los huevos de los errores que cometieron acro arte y los premios soberanos vayan a mi anterior vídeo en donde paso por paso y detalle por detalle te explico a mi entender el por qué acro arte y todo lo que tiene que ver con premios soberanos pusieron un huevo de dinosaurio y aquí no voy a hablar de eso vayan a que a mi vídeo anterior y se van a enterar y yo sé que en los comentarios me van a dar la razón a continuación las imágenes exclusivas como les dije del momento exacto en que una cámara de seguridad en la vega y filmó el momento en que unos desaprensivos conduciendo un vehículo de cuatro gomas es frenaron una joven que estaba esperando lo que parece ser un taxi o una guagua pública un carro bajaron el cristal le ha quitado la cadena y la arrastraron por toda la avenida antes de darle play a las imágenes suscríbete muy importante que no se me olviden que no se me olvide que se tienen que suscribir del en like mi gente es muy importantes cuando ustedes le dan likes a los vídeos los vídeos se van a youtube el algoritmo de youtube se lo sugiere a las demás personas indicando de que hay muchas personas valga la redundancia de que les les está gustando ese vídeo y es muy importante que le den likes y último y no menos importante activa la campanita si te activas la campanita ya ustedes saben la dinámica subo un vídeo y te van a notificar para lo que no me conocen me dicen dan riman el único bonitillo que te informa directamente desde tu casa mi casa nuestro canal la cocina web ya yo me voy pero a continuación imágenes exclusivas de unos ladronazos lamentablemente bueno no se sabe si son dominicanos o extranjeros pero esto ocurrió en la vega república dominicana vamos allá y 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